Esta actividad se viene realizando en las instalaciones del Hospital de Salud por el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis. Esta fecha sirve para dar la alerta y dar a conocer a la población las afecciones de esta enfermedad. Debido a esta pandemia, esta enfermedad se ha ido incrementando y se viene realizando acciones para la prevención. Por otro lado, hizo una invitación especial a las personas que quisiera hacerse un análisis y si se detecta esta enfermedad, se les pide que se hagan el tratamiento para así poder combatir esta enfermedad. Este año se ha podido detectar hasta 50 casos. El día de hoy, 24 de marzo, se celebra a nivel mundial el Día de la Tuberculosis. En conmemoración a... Este día se descubrió, o sea, no es el descubrimiento del vacío de coches, no una bacteria que es la causante de esta terrible enfermedad. Como parte de esa conmemoración que, como dijo, la Universidad Mundial, entonces, tenemos algunas actividades, como un concurso de prevenciones comunales, un foro, charlas educativas y despistaje de tuberculosis. Esta fecha sirve para dar la alerta, ¿no?, comunicar a la población de que la tuberculosis, a pesar de ser una enfermedad muy antigua, no sigue afectando, no especialmente a nuestra población. Y particularmente en estos años que hemos tenido de pandemia, la enfermedad ha aumentado, ¿no?, estaría aumentando, debido a que los servicios de salud han estado cerrados, han habido dificultades, y por eso es muy importante la reactivación de los servicios de salud, tomar nuevamente la iniciativa, la prioridad de poder seguir haciendo las acciones para la prevención de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo se estaba haciendo estos dos últimos años con respecto a E-Salud para controlar esta enfermedad? Bueno, en realidad los programas nunca se desactivaron, sin embargo, como usted sabe, en los meses que ha habido aislamiento del acceso a los servicios de salud restringidos, no todo ha sido, gran parte de las consultas se han sido en forma remota, y de alguna manera esto no ha permitido que el usuario no se acerque a los servicios de salud y poder hacer el despistaje o el tratamiento en poco oportuno. Se ha, al igual que otros programas, ¿no?, ha habido menos actividades, entonces ahora lo que se trata es justamente activar nuevamente y reactivar, porque no todo es COVID, por lo tanto debemos seguir en la lucha con esta enfermedad. ¿Se ha estado monitoreando dentro de los pacientes y de qué manera se ha estado detectando otros pacientes? Bueno, sí, los pacientes han venido recibiendo tratamiento, no se han implementado estrategias durante la pandemia para que los pacientes no dejen de recibir el tratamiento. El problema más que todo se ha dado en la captación de pacientes nuevos. Entonces hemos tenido un incremento de 34 pacientes, casos en el hospital en el año 2019 a 50 en el año 2020. No, perdón, en el 2020 y en este año 2021 hemos llegado con 50 casos. Entonces, eso a pesar de que las actividades han disminuido, nos da una idea más o menos de que ha habido más pacientes, ¿no?, y posiblemente haya más pacientes en el que hay que diagnosticarlos en forma oportuna y dar el tratamiento de forma inmediata.